hoy te voy a mostrar cómo con tres ingredientes puedes cambiar la longitud y el grosor puedes hacer que engorde un poquito más y que crezca puede crecer hasta 5 centímetros con esto con vaselina para bebé un poco de leche de coco y la clara de un huevo vamos a aplicar y empezamos y listo pero si puedes conseguir un huevo de granja mucho mejor en este caso yo no pude conseguir un huevo de granja natural orgánico por eso estoy ocupando muy bien también este ayuda mucho porque tiene muchas hormonas de crecimiento las cuales se le dan a los pollos y las harinas en las granjas a través del alimento entonces por eso estamos usando este de granja que es el que te va a ayudar a potenciar el tamaño y a engordar lo que entonces que hacemos tomamos con nuestra cuchara un poquito vamos a la superficie así con un poco así es más que suficiente entonces una vez que lo tengas vas a agregar directamente a tu plato así y que vas a hacer y que vas a hacer vas a empezar a aplastarla a aplastarla despegar despegar de la parte inferior cuando ya empiece a salir las burbujas que es lo que buscamos ok ya una vez que tengamos las burbujas vamos a agregar nuestra leche de coco y la vaselina para bebé entonces una vez integramos nuestra clara de huevo de granja con la leche de coco y la vaselina para bebé ok si se pueden fijar y la vaselina para bebé todavía nos queda un poquito por batir más entonces continuamos batiendo no pueden dejar que se levante o que haga espuma solamente las burbujas no podemos permitir que se haga un merengue o un suspiro como lo llaman en algunos países mientras yo continúo haciendo mi mezcla te voy a preguntar o más bien te voy a recomendar que te suscribas a tu canal de youtube para que tengas esta receta y muchas más donde vas a aprender como engrosarlo y hacerlo crecer muy bien entonces ya está listo una vez que termines lo vas a aplicar de esta forma vas a tomar y lo vas a aplicar todo alrededor y quede bien empapado una vez que lo empapes lo vas a dejar unos 45 a 50 segundos aplicado una vez que pase este tiempo vas a volver a hacerlo hasta que te acabe la mezcla debes de ir haciéndolo ahora finalmente alrededor de 10 minutos esto es para que pueda absorber todo una vez que ya han absorbido todos los nutrientes entonces vas a retirarlo con abundante agua y de preferencia una infusión de manilla lavanda de alguna hierba aromática un jabón que sea de una hierba aromática que no sea jabón en pasta que sea jabón líquido para que te ayude a armonizar un jabón que sea jabón en pasta y de preferencia las las las